Bienvenido mi querido amigo, he estado esperando con ansias tu llegada. Verás, el viaje divino que hizo que este video llegase a ti no es una casualidad. Como estás a punto de descubrirlo, nada es fortuito en este universo. Cada evento importante en tu vida ha sucedido por una razón, para traerte a este momento. El ahora. Sé que tu viaje ha sido muy largo, has enfrentado grandes obstáculos, has navegado aguas profundas y has llevado en tu espalda cargas pesadas, pero el hecho de que estés aquí, hoy, es la prueba más clara que una poderosa transformación está teniendo lugar en tu interior y ahora tú, ser precioso, estás listo al fin. Estás listo para experimentar un mundo mágico y de abundancia infinita para el que naciste. Sí, el ahora, hoy, es el momento que has estado esperando toda tu vida. En los próximos minutos, te revelaré un secreto del destino que cambiará tu vida y te dará un propósito. Un secreto hecho con magia de la vida real. Un secreto que será como una varita mágica del mítico mundo de Atlantid. Este secreto ha llegado a ti. Lo único que debes hacer es mover tu muñeca para crear todo lo que siempre has deseado. Todo bajo el destello de una chispa divina y en tan solo segundos crearás energía sin límite, tendrás confianza en tu imagen y tendrás una salud inmejorable que te hará sentir como la persona más brillante de todo el mundo. Felicidad, júbilo, la reunión de tus seres queridos, una relación más profunda y cálida con tu pareja actual o finalmente atraer a tu alma gemela, incluso a tu llama celestial. Recibirás estos regalos maravillosos y bien merecidos en un pestañeo, pero estos son apenas los primeros pasos de la gloria celestial que te espera. La parte más importante es que en cuanto descubras mi secreto divino, finalmente tendrás el poder de invocar el dinero en tu vida y hacerlo cuando lo desees. Hablo de dinero para un auto nuevo, dinero para realizar viajes exóticos por el mundo, dinero para adquirir un nuevo y cálido hogar en donde podrás crear recuerdos para toda la vida. De hecho, cuando hayas visto este video completo, te demostraré el poder creador que tienes al aprovechar este secreto para invocar la bendición financiera de 500 dólares, mil dólares o incluso más de 10 mil dólares. Todo esto a partir de las próximas 24 horas. Sí, en tan solo 24 horas. A partir de ahora habrás descubierto cuán poderoso es este secreto con dólares tan reales que podrás tomarlos con tus propias manos. Imagina abrir los ojos mañana y tener las manos llenas de dinero que puedes usar para lo que desees. Estás a punto de ver que esto puede sucederte a ti, así como les ha sucedido a miles de personas en el mundo. Te daré los detalles en un instante, pero dame un segundo y permíteme presentarme. Mi nombre es Alexander Wilson y durante los próximos minutos puedes verme como tu guía turístico. Mi principal objetivo es ayudarte a despertar una parte de ti que lleva mucho tiempo en el olvido, un poder divino que hará que tus deseos más grandes sean el motor inmediato del universo. Así que, si estás listo para liberar la grandeza oculta en tu interior, por favor, toma mi mano y demos un salto al futuro. Antes de revelar mi secreto mágico, debo empezar por el principio y compartir contigo la historia personal que me trajo hasta aquí. Verás, no hace mucho yo vivía una mentira. Tenía una vida secreta. No, no era un agente secreto ni era parte de un programa de protección de testigos. No me refiero a este tipo de vida secreta. Tenía una vida como la que encontramos en las redes sociales. Si hubieses visto mi perfil de Facebook de ese entonces, habrías creído que tenía una vida de ensueño. Una llena de salidas a restaurantes, fiestas con amigos y una profesión en ascenso. Pero la verdad es que esas fotos de redes sociales eran solo eso. Fotos. Esas fotos no contaban la historia real de las cosas que estaba viviendo. No mostraban el dolor, los problemas ni la profunda vergüenza que me consumía en secreto. La realidad era que luego de unos cambios inesperados en mi carrera y en mi vida amorosa, había caído al precipicio y estaba en el más profundo abismo. En ese momento, vivía solo en el lugar más económico que pude encontrar. En una pequeña casa de piscina. Lo sé. Sé que decir que vivía en una casa de piscina no suena tan mal. Incluso podría parecer glamoroso para algunos. Pero esta casa de piscina no era como la que encuentras en los patios de las mansiones de los millonarios. No, en realidad, la piscina nunca fue construida. Faltaban tejas en el techo. No tenía ventilación y la calefacción escasamente funcionaba. De verdad, mi hogar no era tanto una casa de piscina, sino más bien un cobertizo glorificado. Bien, no era indigente. De vez en cuando incluso tenía un buen ingreso mensual. Pero parecía que cada vez que un cheque gordo aparecía, era devolado por una lista de gastos interminable. Cuentas, recibos médicos inesperados y reparaciones a mi vieja chatarra rodante no me dejaron otra alternativa que recurrir a mi tarjeta de crédito. Mis cuentas seguían subiendo, los intereses acumularon y llegué a un punto en el que no podía escapar. Mi vida estaba a punto de colapsar. Todo en el transcurso de un fin de semana infernal. Todo empezó un viernes por la tarde cuando mi jefe pidió que fuese a su oficina para charlar. Bien, cuando empecé, sabía que este trabajo era temporal. Pero desde entonces mi jefe me había prometido que tendría un puesto de tiempo completo y luego, sin previo aviso, y después de todo, me despidieron en el acto. En un instante mis ingresos desaparecieron frente a mis ojos. Estaba molesto, pero no tenía tiempo de sentir lástima por mí porque perder mi trabajo era solo el primero de tres desastres.